Música Aclaremos, dijo Lemo, que como buen correntino no he de quedar con la gana y llenó la dama Juana con agua en lugar de vino Música Oh vino tinto, compañero inseparable a mi lado cuando no tengo un peso, poco y nada me intereso para tomarte al peado Aguardiente refinado, pariente del Alcanfor Los cururuman de caú, porque no alcanzan el mostrador Música Música